Lo más importante para cualquier inversión lo representan ustedes. Ustedes son la principal fortaleza de Yucatán. Ustedes representan nuestro capital humano. Ustedes representan nuestra capacidad de producción. Ustedes representan la ética y ustedes representan el desarrollo y el desenvolvimiento pleno con productividad. Me da una satisfacción poder compartir con ustedes que así como en el 2013 la economía de Yucatán creció en un 1%, en el 2014 crecimos en un 3% y en el 2015 casi un 4%, por encima de la media nacional, nos indica que estamos en una ruta ascendente de nuestra economía, que nuestra economía está creciendo, nos indica que vamos por el camino correcto. En estos poco más de tres años que llevamos trabajando juntos, se han creado en Yucatán más de 43 mil empleos, un 83% de los empleos que se habían creado los 10 años anteriores al inicio de esta administración. Ese crecimiento económico, esa inversión, esa generación de empleos, ese desarrollo y dinámica económica se refleje en los bolsillos de los trabajadores, se refleje en las mesas donde se sientan a comer con sus familias. Y para eso estamos trabajando juntos, para que hayan condiciones de bienestar. Y el mejor generador del bienestar, sin duda, es el contar con un empleo digno, con un ingreso digno, que les permita a sus familias vivir en condiciones de bienestar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!